aquí estamos vendiendo raspados pero acaba de llover y cuando vieron se les da poquita a la clientela pues nosotras aquí andamos otro día más vendiendo aquí raspados y pues acaba de llover y ahorita ya ya es de tarde estaba lloviendo ahorita y pues aquí andamos vendiendo raspados pero pues este como acaba de llover este pasó una señora ahí y le compramos unos tamalitos aquí están están bien ricos tamales de puerco y de pollo y también un atolito pues ahorita como está como acaba de llover digo y pues se siente como hacía frío pues pero aquí que estoy comiendo pues los tamales y el atolito que nos compramos pues se sienta y no se siente bastante caliente hasta estoy sudando creí que como había acabado de llover pues si le quedaba un atolito pero pues no se siente bastante calor y a mí se me entra jamás pues un raspado que un atolito porque pues si se siente bastante bastante calor pues aquí están los tamalitos miren nada más pero si quiere decir algo y que me choca a mí y yo sé que a muchos de los eeuu les ha pasado le está pasando todavía y todavía bueno a mí también me sigue pasando todavía se trata de esto uno bueno yo pues pues bien hemos de aquí ya saben de venimos de usar nuestras mamás de nuestras familias de usar leña a cocinar así verdad bueno este no pueden tapabocas porque voy a cocinar y no quiero entonces pues tiene está uno realmente pues cansado de usar leña de dar verdad pero pasa cuando estamos en eeuu porque un se le se le olvida eso y se se convierte como en algo ya no un sufrir porque si sufrían ustedes saben bien que es sufrir ya yo me trajo aquí hasta media hora para poner una alumbra de la merce ya se me pasó el hambre de que quiera pongo la alumbra ok al principio sí ah pues vamos a cocinar leña para los vidrios ok está bien yo entiendo todas todas aparte yo entiendo es una joda aquí pero igual yo no lo hago por dios estamos haciendo porque la renta se nos acabó el gas ya tiene rato se nos acabó el gas ya tiene rato pues no rato pero y luego yo le dejé comer otro chiquito chiquito lo que hice lo cambié y escribí en otra anda ahora está más duro como queda pero bueno eso no fue la parte de esa que yo porque estoy haciendo todo esto estoy diciendo otra cosa se quema la manteca, el aceite y las cosas hay más control todavía hay personas en Estados Unidos que están queriendo una chimenea todavía díganme si no es verdad allá en la ciudad no hay ni campo para ponerla hasta que hay una chimenea para cobrar leña ajá que la leña está jugada con la leña son puras historias que a lo mejor sí puede dar pero pero habiendo gas para qué botar yo quería usar leña no 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 esto me puse voy a pagar de verdad porque estoy cocinando oigan ayer trae un gato que le decía mea o que ha chillado casi y no sé por qué pero ya me dijeron por qué por qué chilla a él así me dijeron a mi mamá cuando me supe eso yo no veía saber por qué caja y pobrecito voy a decir un compadre no me dijeron a esas gatos todavía o que no me dijeron a esas garras, no me dijeron a esas garras, no no me dijeron a esas garras, no me dijeron a esas garras, no a las 50 y molly no, yo no, no te dijeron yo le resolvié que no sabía que iba a ser molly oh, de verdad, a esa garras, ¿cuál? si ven, aquí tiene a las 12, ¿no? ajá a las 5, ¿no? voy a tener cosas no te dijeron hasta el gas te habla de tu mamá mira, es que está bien a ver que se supe yo pensé que era una persona perdió un gato a ver si le pegan ahora a usted la... buena suerte, ¿no? no, no es para que sepan para mí para mí jajaja ajá es lo único que me gusta de cocinar los huevos afuera así aquí está bien caliente y está bien caliente no, pero ves algo ¿arri? ah, sí, es cierto ¿y arri? es el de calentar la harita ajá ¿se arde? ¿arri yo? a ver jajajaja ¡ramíero! jajajajaja jajajajaja como cuando nosotros tenemos videos como que hay gente que le 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 challa a todo como que esta atenta a hacer como le mira las sorrosas tienen unos bastantes en ese escenario aquí se va a prender no mira tu no nada que lo hice miren me van a decir que quiero las flautas pero no hace perder si bien lo único que tiene pero está aquí viviendo aquí está caliente y tú estás aquí todavía pero vien para atrás ay no me estoy burlando simplemente es que está caliente mirad como que estás enojado a veces lo que entonces tú no estás aquí entonces te voy a llevar todo para acá porque me choca que me estás mal y me ando para allá por las cosas te voy a llevar todo todo para acá todas las cosas pues si va entonces me sufriría bien porque es que está bien para subir para allá hay que ver muy poco esa es la que me jodí la de su vida ahí de para allá así ajá hola muy buenos días el día de hoy y bueno pues ahorita ya un día más gracias a Dios que nos permite seguir viviendo y bueno hoy en este día vamos a hacer voy a hacer de almorzar unas flautas con eso vamos a almorzar ahorita pero como las tortillas las compramos ayer pues las estoy mojando y las estoy poniendo a a calentar un poquito para que se ablanden y estén blanditas como estas ya y así se pueda este se puedan hacer las flautas porque si las hago así nada más este se quebra la tortilla y ya no se puede hacer así que pues la estoy mojando y la estoy acá calentando para que para que se ablande y así se pueda hacer porque pues las tortillas las compramos ayer pues aquí vamos a hacer las flautas para 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 hacer de almorzar porque pues ahorita nos vamos a ir a vender raspados solo las estoy calentando un poco para que se ablande como les digo como son de ayer pues si se doblan al doblarlo pues se quebran así que pues no se puede y solo la estoy calentando un poco estaba poniendo la lumbre pero pues estaba navegando mucho no se podía está haciendo un poco de humo que se me hace que ya se están apagando las guaritas que le eché así que le voy a echar más lumbre y pues también solo voy a hacer unas poquitas porque pues no había había como medio kilo de tortilla pero no son muchos ajá pues aquí ya se están cocinando las flautas que hice también ya tengo aquí picada la verdura también pues voy a poner a a abrir los tomates para hacer una salcita mira como se ve hermoso aquí se ve bien verde así se están viendo todos los árboles bien bonitos bien hermosos anoche pues estuvo lloviendo bien tranquilo hasta se fue la luz pues ya están aquí los taquitos ya para listos para prepararlos ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale a todos los voces? ¿Ah, sí? ¿Vale a dar? Te voy a dar las medidas, ¿sí? Te voy a dar las medidas como están, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Tú vas a hacer? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la cámara? Yo estoy diciendo a mi esposa que le voy a dar las medidas para hacer sabores, azúcar, todo para que ella lo haga ¿Estás muy triste? ¿Por qué? ¿Estás grabando? No, yo siempre ¿Estás triste? Lo que pasa es que ella cuando yo estoy, ella no abre No, yo estoy acá sin la cámara Tienes que esconderte de mí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, voy a traerse ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Es americano o mexicano? Como sea Sí, ¿americano o mexicano? Ustedes están sobados Mucho mollo acá A la salsa ¿Por qué? Es pequeño de mi casa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 ¡No está caliente o está fresco! ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ¿Va a ser todo? ¡Si! ¡No! ¡Gracias! ahora que nos hace y hacemos algo más lo tenemos que hacer y comernos luego porque no se lo van a darme como yo como yo ah, si está el tritulicuado toma el agua si, digo si, pero voy a echarlo a ver, como quiero, yo soy de paciencia a ver que va tú no comas tu salsa ya, sabias? sabias, si ya porque si no, salen los niños como con cosas rojas como chico, como? si, ya le he visto los besitos ve por el picante, sabias? ajá y te tienes el salsa de tu vida? pero no pica ajá ajá es poquita ajá ajá ok, muy buenas tardes fíjense, son como las 3 de la tarde, ahorita vamos a empezar a vender aplausos vamos a ir ahorita a Jucos a vender queríamos vender a la plaza de Jucos, pero no tengo otro concepto y otro pensamiento de por qué no ir de allí, verdad? pero ahorita vamos a ir a recoger una niña, verdad? una niña, perdón es este hija de un amigo nuestro aquí, de aquí Valderrama este y a ella pues ahí vamos a ir a vender raspados y cosas que tenemos ahí preparadas, verdad? para hacer, a ver si se presta para hacerse y si no se da, pues a todos modos ayudamos a probar lo que vamos a estar haciendo vendiendo y todo lo que hagamos hoy, ok? esta hora también, adiós adiós ok gente, fíjense que lo voy a decir ah, vinimos aquí a recoger la paquetería bueno, no la paquetería, perdón una caja que nos mandó nuestra amiga Adriana ok? de la que a ella le proporcionamos un taller a ella de mecánica a ella al final nos va a dar más información del taller de ella que abrió apenas, hace menos de un mes ahí se me hace le vamos a dar más información de eso, verdad? y también este viene aquí, ya no sé trabajar verdad? pero ahí viene la niña que nos va a acompañar ahí no es que ella le da vergüenza no le da pena ajá y este yo le de ti como que le vende normal, eh? bien, bien y ahorita vamos a agarrar la caja porque pues ya está aquí y la vamos a dejar a la casa de volada y ya vamos a ir a vender raspados y aquí está toda la paquetería acaba de agarrar Michi apenas ajá, ahí está Gepoy también aquí aquí está la paquetería aquí está la cajita ajá ahí ahí está nuestra amiga y ya se vino lo verde mi gente ya está empezando a pertenecer los campos miren ya fuimos a vender raspados pero como les dije no podemos agarrar este no nos fue muy bien que digamos va pero tampoco nos fue mal ya al cabo todo trabajo va para comer y para vaya pasando como quiera este tenía un plan que hacer para vender más el día de hoy pero llegamos tarde pero no la verdad no fue posible ya quizás el otro domingo nos pongamos en la plaza ahí en Jucos ahí a vender o buscar un lugar donde ponernos en Jucos vinimos a vender a otro lugar fuera de Jucos ahí trae Jucos pero lo bueno es que con una parada de otras que me dé yo por ahí hay una familia ahí más o menos nos reponemos de volada vamos a vender aquí un rato de volada aquí porque las niñas tienen que irse a las 7 tenemos media hora aquí de volada para darle media hora dejámonos a venderla aquí a ver que tal a ver que tal quien pues no nos fue pues de maravilla pero tampoco nos fue mal pues vamos a dejar a la niña allá a su casa y ya nos vamos a perder a nuestra casa este ahí es el último que nos ayudamos ahí en las últimas ventas para antes de venirnos miren el problema que tenemos ya llegamos aquí en la casa ¿verdad? ah Dios fue bien y les digo que yo estoy raro la verdad en esta oportunidad aunque me quiera comportarme como una persona normal no puedo comportarme como una persona normal ah me levanté temprano hoy y dije vamos a ir a vender los pavos y dije ahora la gente no me compra cuando cuando es unas ruedas normales bueno la cosa es que esta verdad que son casi como las 9 de la noche ¿verdad? pues se ve la luz y ya diría donde estaba aquí en la casa a esa hora y ya nos íbamos a venir el tras esto le dije ok pues que si no no se le había ido bien ni nada ok pero ahora que cuando fuimos a pagar la cuenta de hecho que fuimos a sacar las mucarilleras todo cosas que ocupábamos en la mañana le dije a los chicos me nació no pues voy voy a venir hoy mismo yo a este a liquidar de eso ¿verdad? ya para venir para acá dije ah porque mañana mejor vaya le dije no le dije que hoy voy a ir y fuimos y pagamos y ahí nos dieron casi como unos 400 pesos ahí cosas de menos de media hora y ya terminando el día el día pues ya más mejor que como lo íbamos a terminar ese es el precio de ser un mal derecho que uno pueda y pues nos estábamos quedando sin nada por pagar lo que estábamos ahí ya bebiendo ya pero pues ya me recuerdo un saludo pero después es que llegamos a la niña y pues a la niña a la niña también le pagamos bien también porque si no no vuelve a ir con nosotros y no digas que le pagamos mal aquí están todos los sabores ya los vamos a limpiar tengo un problema con la máquina ahorita yo que que realmente todos los sabores están adentro de la hielera todo lo cargamos ahí pero como lo vamos a guardar los vamos a guardar los lavamos y los metemos a la pizza otra vez para que se conserren miren aquí tenemos todas las bolsas todo el hielo que caiga aquí abajo todo ese hielo yo lo tiro e incluso cuando ya se hacen barras también ahorita se me estaba trabando mucho la máquina hay que derrocarse del hielo que está muy grande y no quieres molerlo muy bien y o quizás la navaja ya está este esto no es nada más es algo que tengo una algo a lo mejor este la navaja ya tiene una apilada también entonces tengo una extra todavía pero le voy a decir a nadie que me la mande a ver miren les digo ahora que tenemos que limpiar todo como dejar todo limpio antes de dormir porque a veces no quedo ya cerca miren hasta raspadas de sirián te traemos también de sirián te quedes de sirián a un tío lo trae todo este hielo ya lo tiro todo esto los lavamos lo uso yo pero no lo vendo miren miren así es como trabaja la máquina por dentro para que la vea bien pero este hielo tengo un problema que últimamente se me está como queda afilada me imagino no sé pero esto lo vamos a lavar todo ya hay tan sabor a ver a ver y 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 No hay derecho, no hay derecho Primero se ve bien rico y después se quedó bien. Vamos a cenar otra vez flautas y ahora se hizo un huevo dorado, está lloviendo otra vez, está lloviendo, ahí estamos, hasta mañana. Adiós Anaide, adiós. Buena lluvia. Estoy viendo red, mira. Buena lluvia. Buena lluvia. Buena lluvia. Arranquenme gente. Ok, vinimos ahorita. Así como unos 15 minutos. Bienvenidos. Venimos ahí a... A contar las láminas. Hola Ramiro. Papá. Venimos a contar las láminas. Dale para allá, dale para allá. Ok, venimos a andar aquí. Ok, venimos a andar aquí. Muy buenos días mi gente. Ok, vamos a... A compartirles esto. Fíjense que... Venimos aquí a comprar unas láminas. Para... Reparar... Una parte de... De la casa de mi mamá. Ahí. Ando viendo a ver si vendieron menudo o no. Ajá, y vinimos aquí por las láminas. Pues... Es que... Mi hermano. No tiene troca. Y pues... Yo te digo la mía. Pues... Tuve que bajar la máquina de los pavos para... Llevarla. Ahí está. Ahí vamos. Aquí vamos. A ver si no le he pegado igual a la... Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Venimos aquí. Ya no más. Estos guachos no hay luz. Está cortada la luz. Y tiene generador. Zombie. Hoy no más. Miren mi gente. Ya fue un sendero a las pavos. Pero fíjense. Si de ahorrar se trata. En las bajadas hay que pagar la camioneta. Eh. Para que... Apagada. Bueno. Las viejitas nada más. Las nuevas no. Porque se la queda. Aquí vamos. Oh. Se coja la celi. De vender raspados. Ya tenemos la máquina. A ver si se cae. Miren. Así es como se ahorra dinero en la gasolina. ¿Cómo correr una milla de distancia sin gasolina? Miren. Así la paga. Vamos allá hasta la Tana Berta. Va a ser dos millas casi. Si. ¿Cómo correr dos millas sin gasolina? Si no ahora. A ver. Para que venga que va a ser falso el título. Si o no. Va a pedir hasta que no va a pagar. Bueno. Ok. No va a pagar. ¿Cómo correr sin gasolina? Estamos haciendo hermosa. A ver. Díganme. ¿Quién de ustedes ha visto tacos de... Taquitos de... De pollo. Empezando a hacer con masa. ¿No? Como. Ahí. Ahí está mi amorcito. Está. Limpiándose. Porque va a sembrar. Vamos a ver. Que más platique. En el sincrito. No, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. es un poco de cuchillo de verdad mire, te voy a decir estoy limpio aquí porque Araceli dijo que iba a sembrar entonces dije no, por qué siembra y suena que si pues dije, ya que vas a sembrar te voy a limpiar porque te limpio y así que no veas que yo voy a sembrar les digo porque sepan va a sembrar Araceli ay si yo no se sembrar creo que si ella esta de abajo pero no estoy limpiado porque el vecino me dijo que le gusta muchos sacudos y como ustedes saben la madre dirá que va a ir al bebe que le hagan sacudos mira hay mucho de hambre tirado aquí no se puede caer te tengo que quitar todo eso porque te puedes caer te lo puedes enredar los pies y y olvídate para que puedas sembrar bien ok quieres que te ayude a sembrar o no? porque dejas que no le guste que le ayude ni para nada a que no? no es cierto te ayude o no? no yo no sé sembrar oye tu vas a sembrar yo tampoco sé yo tampoco hay como ser 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 niños ahí vamos a aprender pues pero no hay que comer luego hay que ir ya hay que comer trocino voy a tomar más maíz o si? y no no ya no que si ce dan ah ahora es como que tu quejas del mal de esta región no me gusta decirle así así nomas ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿A poco voy a trajarte? ¡Hombrón! ¡Tú, mejor! ¿Eh? ¡Tú! Y yo te ayudo ¡Mira! ¡Ah, sí! Cercares y pues Con ese dinero, porque me compro todos más Es casi, todos tres años Yo voy a cercar, pero ya que tengo el dinero ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Será una fe que tenemos Dime ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios mío! ¿Vosotros está duros ya? ¡Sí! ¡Ay, qué! ¡Vamos para el norte! ¡Ve, ya aquí te espero! ¿Eh? ¡Vete! ¡Tú te quieres ir? ¿Eh? ¿Te quieres ir? ¿Qué? ¡Yo no! ¡Ahí está bien! ¡Sí! 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 ¡Ve! ¡Sí! ¡Ve! 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 este está a caja y éste todos la recogimos pero no la vimos porque vamos a trabajar y pues no fuimos nada vamos a la mañana pero como que te vamos a abrir porque a nuestra amiga pues vea que los que recibimos y más que nada pues también aquí ya vea me habló ella que me mandaba esa caja y esta amiga se llama adriana de hecho le dije que ella había abierto un negocio y después hablo al final de eso nada vamos a ver aquí llegó ahí y regalo como todo a ver ahí vemos ayer es que limpio todo el día por eso veremos ajá una cubita para el bebé sí ahora mostraré muestra a mí también suave una cubita no no lo queman el tío de los tacos a ver ahí está a otra qué le podemos llamar mochilita ajá que son cremas ajá qué más ver a través de la una sandalia es que usaba es tää ajá 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 y 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 a ver a ver pantalones para ti para ti una blusita que más a ver una playera una playera una playera le emociono la ropa del bebé una una camisa una camisa y 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 que hicimos ahí que subimos a nuestro canal para que lo vean en los comentarios y en la cajita de descripción gracias a adriana la verdad y 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